Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién me hará sonar con todo el estrello? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar con todo el estrello? ¿Quién te hará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará sonar con todo el estrello? 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 ¿Dónde irás? Tal vez me olvidarás y pondrás mi guitarra en un rincón. ¿Quién te canta con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no estrelló? ¿Quién dará tu casa color? ¿Quién te canta con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no estrelló? ¿Quién dará tu casa color? ¿Quién tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te canta con esa guitarra? 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 ¿Quién te canta